Hoy quiero que pensemos y que hablemos del amor romántico, un asunto que por lo general lo vivimos y lo soñamos como algo idílico y soñado y que poco a poco se va tornando muchas veces en la pesadilla, que encadena la pesadilla, que vuelve tan infelices las relaciones y la pesadilla que muchas veces llega incluso a que ese ser amado termine con la vida del otro. Ese amor lo aprendemos desde muy chiquiticos en la escuela cuando nos enseñan a soñar con príncipes azules a las niñas y a los hombres a ser guerreros que van a conquistar el amor de una mujer aunque toque por la fuerza y aunque toque peleando y acabando con otros. Esas dos figuras, estereotipos que se llaman masculino y femenino, luego cuando crecen llegan enfrentándose con esa misma fórmula al amor y no esperamos seres reales, con errores, con aciertos que a veces nos gustan, que a veces no, sino que perseguimos una figura ideal que ni siquiera existe, solo en los cuentos de hadas. Así que gran parte de la infelicidad, de las violencias que se registran en la pareja proviene de que estamos persiguiendo una utopía, una quimera que no existe y que nos quita la oportunidad de relaciones mucho más placenteras, mucho más serenas, mucho más también transitorias sin pensar que es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la felicidad se acabe. Creo que tenemos que aprender a desamar, tenemos que aprender a que el amor termina y terminar bien. Terminar como dos seres humanos que cada uno no es media, sino que es completo y que puede seguir un camino buscando de nuevo la felicidad por otros caminos. Si empezáramos a enseñar eso desde la educación inicial, creo que tendríamos hoy una sociedad menos enferma, amores más sanos y también desamores más sanos.